En este video de hoy les voy a contar de algunos pleitos super dramáticos que han tenido los famosos en un set de grabación. Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall del éxito sa entrega de Sex and the City nunca se llevaron bien. Y luego de que Kim generara muchos pleitos a raíz de ganar menos que sus compañeras, decidieron que siguiera la serie sin ella. Ariana Grande y Victoria Justice tuvieron un pleito super fuerte, pues Victoria se negó a ser parte de una gira de la serie, pues prefería seguir como solista, por lo que generó que se pelearan a muerte y cancelaran la serie. Mariah Carey y Nicki Minaj fueron jueces en American Idol, y aunque antes eran muy amigas, en este reality las dos explotaron y comenzaron a ofenderse, pues Nicki se sintió opacada por Mariah. Blake Leary y Leighton Mister de Gossip Girl llevaban una pésima relación, ya que Leighton aseguraba que Blake se sentía una diva superior a todos, al punto de que cada episodio era más difícil trabajar con ella.